¿Dónde estamos, Santiago? Santiago, vuelta a ver a mamá. ¡Hola! Di hola, con la mano. Eso, ¿mándale eso? ¡Qué chulo! No, todavía falta una más. ¿Sonríe? ¿Dónde estamos? El tren. ¿Te gusta el tren? ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Se mueve el tren? ¡Se mueve! ¡Qué lindo, qué bonito! ¿Qué es esto? Es video Es video No Es de Es gusto ¿Te gusta el tren? Hola Hola tren Qué chubita Ya vas a llegar Donde duerme el tren ¿A dónde vamos? Vamos a donde duerme el tren Juro Es único Que cae Que caminado toca Y adiós tren Nos vamos Y adiós